El Cebicam CES es una corporación creada en 1983. Con personería jurídica de derecho privado, de carácter autónomo, sin fines de lucro y que se rige por su propio estatuto. Con domicilio en el Cantón Penipe, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Fue concebido para combatir el bocio endémico que afectaba al 40% de la población de Penipe. Existían más de 600 casos de personas afectadas por la minusvalidez en diferentes grados de la misma. La mayoría de ellos no sabían el origen de la discapacidad. Un 87% de la población afectada vivía en el desempleo, en la marginación y en la máxima pobreza. Después de 22 años de experiencia en el desarrollo socioeconómico llevado a cabo en la localidad de Penipe, los resultados saltan a la vista. Una parroquia modelo de sus habitantes, que se han desarrollado en la filosofía basada en la cultura, economía solidaria y salud pública. La urgencia de trabajar sobre los valores y principios de la cultura, de la economía y de la solidaridad surge de la constatación fundamentada en la lógica de los hechos acontecidos en estas décadas en las cuales se ha trabajado, capacitado, implementado y condicionado a todo un núcleo de personas que vive superando el hándicap de sus propias discapacidades. La Asociación de Trabajadores de la Seda Artesanal Penipe, Centro Artesanal de la Seda Cebiseda, es una organización social con la que se ha logrado la integración laboral y humana con participación efectiva de las personas discapacitadas y a través de la actividad de la ser y cultura, basados en el principio de la cultura y economía solidaria. En este centro, creado en la Asociación de Microempresas, que agrupan diferentes actividades, oficios, profesiones y especialidades. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video